Sí, efectivamente, todos los años que nos visitan por Tupungato, es muy pintoresca su recorrido por nuestra ciudad y la verdad que es muy lindo recibirlos en esta, que es nuestra plaza departamental, en el lugar donde ellos eligieron para hacer el control de sellos, uno de los últimos controles de su competencia. Entonces, bueno, invitamos a todos nuestros vecinos de Tupungato a que puedan observar todos estos vehículos, que son aproximadamente 80 vehículos que recorren nuestra ciudad y que, bueno, que nos regalan este lindo momento de la tarde. En el caso de Tupungato, siempre eligen ingresar a Valle de Uco por la ruta 86, Camino de los Cerrillos. Bueno, ya sabemos que es una de las principales rutas de ingreso del Valle de Uco y, bueno, es la más linda del Valle de Uco. Entonces, eligen esa ruta siempre para ingresar, pasan por el centro de Tupungato, en estas fechas han pasado por la Bodea Rutini, creo que han pasado por el Manzano Histórico, terminado en Casa de Uco, donde almorzaron, y luego retoman su camino. Han hecho pruebas de velocidad por el corredor productivo y luego han retomado ya el regreso por lo que sería la plaza departamental en este control de celos. Exactamente, nosotros les hacemos un pequeño presente en el cual le entregamos algún producto típico de nuestro departamento, información turística y además, bueno, todo lo que es la recepción de los vecinos aquí para las fotografías y los lindos recuerdos que les quedan.